Mi gente, apenas este compa se ganó 500 dólares conmigo al trancazo, apenas llegué y le dije al compa, aviéntate con eso, eso me gusta que la gente se avienta, cero miedo, especialmente cuando yo estoy presente, de ese cuenta el vato no le rascó nada, ya más el código y de ese cuenta, 500 dólares, ahora va a jugar con el tigre que yo recomiendo, ¿cuántos tigres quiere? uno, guerra el 26 y el 27, el 26 y el 27, se va a llevar dos, y el 25 y vámonos, escuchen lo que dice el compa, ahorita, van ahorita 60 dólares, ¿es todo? ok, le voy a regresar 420 mi gente, porque se ganó 500 dólares ahorita conmigo, una línea más al tigre y no se puede más, ahí está, y no sé si tengo el dinero, para serlo en el 100, apenas entré, mira la neta no lo tengo, ahorita veo como lo voy a sacar, miren, 40 miren camaradas, déjenme primero le doy dinero, miren, miren ahorita, así me gusta que la gente se aviente, ok, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, son 100, le tengo que dar 440, 1, 2, 3, 4 y 5, 200 1, 2, 3, 4 y 5, 300, y ya salió para la renta, 1, 2, 3, 4 y 5, y los 40 dólares aquí, 1, 1, 2, 3, 4 y 40 aquí, y déjense cuenta, entregando dinero, ahí está, ahí estamos, para que se den cuenta con Tiger, para que conmigo nos dan de cuenta, se ganó ahorita 4, 500 dólares, vamos a ver con este compa, línea blanca, línea blanca tigres, ahí está, 30 dólares, no va perdiendo el vato, a mí me gusta que gane la plebada, ahí está, 30 dólares, 30 dólares papá, y ese compa siempre, mayoría de veces se pega conmigo, ahí está, sus 30, dame esto, cuál, 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 cuál es el otro, un 17, un 17, un 18, un 18, y un 24, y un 24, ahí está compas, para que se den cuenta, que cuando Tiger está presente compa, siempre rompiendo récord, acá abrón son 40, siempre me le cobré, sí porque este es de 20, oh usted quiere el 24, me equivoqué, oh sí, el 24 le cobré el otro, A ver, ¿cuál médico, perdón? Es que, ajá Oh, el 18, sí, ahí está Son 40 Le faltan, sí, le faltan 10 Mire, 20 30, 40, sí, el 18 es ¿Cómo ven, compás? Yo solito me pongo feliz Me van a decir, ah, te pones feliz Pero tú no ganas Pero, compa, ellos también Ahí estamos Fierro Sígueme, acompáñame, mira mis videos Para que mires cómo son las cosas Aquí en la ciudad de Pomona conmigo Y la gente se avienta Aquí nadie le tiene miedo, aquí vamos por todo Ya se cuenta, este compa va a jugar mega Espero que se suscriban A mi canal, espero que le den like Y compartan mis videos Para que sepa la gente cómo están los tiques Entonces, yo dije en un video que ese cabrón iba a reventar Ahí está, 500 dólares en un trancazo 10 dólares, jefe Y es lo que yo me pongo feliz Que la gente gane Yo me pongo feliz Gracias a Dios Estamos subiendo más en YouTube ¿Qué va a querer, jefe? ¿Esto? Me da gusto que mucha gente de Nueva York De Texas De Nuevo México Me mira Échamelo acá para acá, compa Ahí está Otro Dese cuenta conmigo Con Tiger Acompáñame En la locura de Tiger Fierro, 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 fierro 20 dólares Se recuperó el compa No está perdiendo su dinero ¿Qué va a querer? ¿El mismo o qué? Dame el otro Con este ticket Alguien le pegó un mayor Este, no sé cuánto le pegó Como dos Dos y algo Pero recuerden gente Yo recomiendo este ticket Donde tú lo mires Aviéntate Tigre Porque ese cabrón Está seguro que se va a llevar Un buen premio Imagínate este condenado Que se lo lleve ahorita No, compa Me voy a Ahorita vamos Ahorita vamos Ahí está 25, papá Y sigo grabando Para todos ustedes Y el barco gana contigo Chiquito ¿De dónde eres? Soy de la Sierra de Puebla, compa Dese cuenta Solamente lo compran conmigo Lo escanean 25 dólares Ahí está No voy a dejar mi patrón pelón Sino que aquí 25 Se ganó 5 En total En total se lleva 600 y algo 600 y algo Conmigo, compa El que no ha jugado el 28, compa Si quiere pegarle el 28 28 ¿Quiere uno de las 5 o qué? También dame un 7 El 7 ¿Este es 7? No, el 22 ¿El 22? ¿Quieres lo cambio? No, no, ese Arre, arre, arre Vámonos, vámonos Vámonos, dándole macizo Aquí con Tiger Dese cuenta Ahí vamos, ahí vamos Puro Tiger Pura escama de Tigre, papá Acá Hasta el más chiquito Gana, compa No importa que ganes Agarres un ticket a dólar La gente gana, compa Ahorita vamos a ver Tantan, espere it out ¿Qué? Ahorita va a comenzar Tantan Un vato que vive allá ¿Este juega en la calle? ¿Cuál es el Tantan? ¿Eleven? ¿Eleven? Oigan, escuchen Número 11 Arrebato, cuídese Va a agarrar los $6 ¿Número 9? Pero se llevó buena lana, compa Como $650 Se llevó ahorita El trancazo Ok, $11 Tantan Órale, 22 Órale, $22 $9 ¿Dónde está el $22? ¿Dónde está el $22? El $22, compa El $22 Imagínense ahorita Unos $200 Ahí está Bueno, mi gente Si te gusta este ¿Cómo estoy yo de loco? Ajá Comparte, comparte, comparte Nada Nada Comparte Ahí estamos, compa Ahí estamos Pero lo bueno Que se llevó buena lana ¿Dónde está la soda? ¿Dónde está la soda? Camarada Suscríbete a mi canal De YouTube Te lo Me quedo yo mencionado Suscríbete, por favor Comparte mis videos Dale like Y que siga creciendo Cada día más la tigresa Para toda la gente Que sepa Cuáles son los tickets Que están ganando Acá en la ciudad de Pomona Dale like Y suscríbete, camarada 100% Tiger Tienes al sensors Spotify Yo 子 Privando Pero Lo ��